Le pusieron en la madre, hombre, al yetita blanco austero de Andrés Manuel López Obrador. Por eso le digo que se necesita seguridad alrededor del presidente electo. Un equipo de seguridad profesional, como lo ha sugerido Olga Sánchez Cordero. Fíjese que en el chacaleo, en el uno de los últimos chacaleos de los periodistas, le rompieron el espejo retrovisor al yetita blanco y Andrés Manuel tuvo que decir, no hay problema, muchachos, pero pues no la chinguen, hombre. Vean nada más el jaloneo, el chacaleo y cómo terminó el yetita blanco austero. Al paso que van, lo van a destruir. Ya lo tienen todo abollado y ahora hasta el espejo retrovisor se echaron. ¿Regresa, señor? ¿Regresa, presidente? ¿Regresa, presidente? Un autógrafo, presidente. Yo soy yo. ¿Se acuerda de mí? No le rompieron el espejo, licenciado. Siempre, pero hay muchísima, muchísima comunicación y tolerancia con ustedes, con los medios. No hay ningún problema. Gracias, licenciado. No hay ningún problema. Muy serio. Casi, casi inventándoles la jefa. Ya le echaron a perder al yetita blanco. Mira, si estaba en la Colonia Roma y en la casa de transición, ahí exactamente en la Colonia Roma, nomás se tiene que cruzar el siguiente barrio, la Doctores, y se lo vuelven a poner. Toño. Claro, 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 claro que podría salir sin rines, ¿no? No, Toño, bueno. Pero mira, o sea, no le saldría como en 100 pesitos o menos que se lo vuelvan a poner ahí si se pasa a la Doctores. Ya llegamos a la Caboce promoviendo, promoviendo la ilegalidad desde los micrófonos. No, 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 porque vamos a ver la situación, la realidad, ahí tienen, si tú te vas a la Colonia Doctores, es una realidad. Yo no estoy diciendo que ahí haya delincuencia, o sea, se dice que hay delincuencia, pero de que hay en la Doctores, Vicente, y eso no me va a dejar mentir nuestro público consentidor que nos está escuchando o viendo en estos momentos, de que hay negocios completamente decentes en la Doctores, hay, de que hay talleres en los que tienen sus partes y etcétera, hay en la Doctores. Entonces, pues yo digo, pues nomás se tiene que cruzar el siguiente barrio, a la siguiente Colonia. Toño, es como ir a pedir un disco original de Luis Miguel a Tepito, hombre. Saludos a la gente en Tepito.